Han pasado tres meses desde la salida de Israel de la tierra de Egipto, desde el día en que fueron liberados. Habían salido de la región de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en ese desierto, frente y al pie del monte Sinaí. Moisés, el dirigente del pueblo, subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios, y cómo a ustedes los tomé sobre alas de águila, y los he traído hasta aquí delante de mí. Ahora pues, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes, Israel, serán mi especial tesoro, por encima de todos los pueblos. Mía es toda la tierra, pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, Moisés, que le dirás a toda la nación de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los gobernantes del pueblo, y les contó en presencia de ellos, todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo, que también estaba escuchando, respondió a una misma voz, y dijeron, Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Aceptamos el pacto. Entonces Moisés le comentó al Señor lo que el pueblo había aceptado. Ellos aceptaban el pacto y ser su pueblo para siempre. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés le dijo al pueblo las palabras que Dios había dicho. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados, porque dentro de tres días yo mismo descenderé, todos ellos me verán sobre el monte Sinaí. Cuando suene fuertemente el sonido de la trompeta, entonces se acercarán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte. El sonido de la trompeta era muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió.